Fueron satisfechos con la participación total de nuestras asociaciones y que aprobaron la agenda del 2021, el descargo de los informes económicos del 2021, perdón, y la aprobación del programa de 2022. Todo quedó en orden y tenemos grandes retos para este año. Siendo el primero de ellos, el campeonato Fedona y nuestra séptima versión del Open que hacemos cada año internacional. Eso será en abril. Esperamos la participación de por un nuevo 10 países del área de Centroamérica y el Caribe. Será un gran evento. El respaldo absoluto de nuestras asociaciones que tuvieran todas hoy acá. Y estamos muy positivos para este 2022, a pesar de que continuamos viviendo con el tema de la pandemia. Pero el mundo no se detiene y nosotros seguiremos trabajando. ¿Y qué esperas para el año 2023? Bueno, nosotros esperamos continuar avanzando, llevar una buena delegación tanto a los Juegos Caribeños y a los Juegos Bolivarianos, y que nuestros atletas puedan obtener medallas en los Juegos Bolivarianos. Y además, estamos trabajando de cara a los próximos Juegos Centroamericanos del próximo año 2023. Estamos en la calle, estamos apoyando nuestras asociaciones, nuestros atletas, y estamos puestos para eso. Abren, 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 que es un video. Abren, abren, que es un video. Abren, 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 abren Gracias por ver el video.